Vamos a hablar porque se encontró un canal subterráneo que comunica las Islas Galápagos con Panamá. Este pasaje subterráneo cubre más de 1.600 kilómetros bajo tierra y tiene implicaciones para los puntos calientes de la tierra. Atención porque un equipo internacional de geólogos del Instituto Oceanográfico Woods Hole o WHOI, por las siglas en inglés, descubrió composiciones geoquímicas anómalas por abajo de Panamá. Dicen que existe un inesperado túnel de 1.609 kilómetros bajo la superficie terrestre que conectaría las Islas Galápagos con Panamá y por el que puede fluir magma porque encontraron muestras magmátimas formadas a más de 1.500 kilómetros de distancia, o sea, material que fue arrastrado gracias a un viento del manto que sopla bajo la corteza terrestre. Los científicos utilizaron isótopos de helio y otros datos geoquímicos de fluidos y rocas para mostrar que el material volcánico proviene de la pluma de Galápagos, o sea, es un material que viene de Galápagos y que va directamente hacia Panamá por un canal específicamente. El transporte lateral de material de la pluma representa un mecanismo poco estudiado que dispersa firmas geográficas y geoquímicas enriquecidas en dominios del manto lejos de las plumas. Así por lo menos lo dice David Beckert, becario postdoctoral en WHOI y autor principal del estudio que publica la revista Proceedings of National Academy of Sciences. Bueno, si estaba difícil, era difícil, ¿no? Podemos comparar los sistemas volcánicos con el cuerpo de un organismo vivo. Cuando el organismo sangra es como un magma que sale de la Tierra y se puede medir la composición de ese magma al igual que se puede medir un tipo de sangre, por supuesto. En este estudio se mide la composición inesperada de gas volcánico, algo así como cuando un humano tiene un tipo de sangre raro. En el caso de la Tierra, después se trata de explicar de dónde vino en términos de procesos geológicos profundos. Este material, que es caliente, que proviene de la capa más profunda de la Tierra, se eleva sobre la pluma de Galápagos, responsable del vulcanismo y la formación del archipiélago de Galápagos. Una vez que comienza a viajar en el manto poco profundo, algo de material también se mueve lateralmente, extendiéndose hasta Centroamérica. Bueno, increíble. Este pasaje, ubicado a unos 100 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, puede permitir un flujo de materiales del manto de viaje hasta debajo de las islas, hasta debajo de Panamá, o sea, debajo de Galápagos hasta Panamá. Algo que representa una forma de transporte jamás antes descubierta en nuestro planeta y lo que podría ayudar a explicar por qué Panamá tiene muy pocos volcanes activos. Bueno, las observaciones químicas se combinaron con imágenes geofísicas del interior profundo de la Tierra para identificar la fuente y la dirección de este viento del manto. La geología de esta zona es algo también muy curioso. Tanto Panamá como las Galápagos están en microplacas rodeadas por placas tectónicas grandes. Estas placas de mayor tamaño tienen una zona de subducción donde se encuentran con las regiones continentales y las placas se hunden más profundamente hasta el manto. Por lo general, esta región se hunde lo suficientemente profundo como para bloquear el movimiento lateral del material. Pero la placa de Panamá actúa como una ventana de losa para que el material pueda fluir más allá del área de subducción. Este descubrimiento de transporte lateral de material exótico y profundo a través del interior de la Tierra podría tener implicaciones de gran alcance para la comprensión de los científicos de la evolución química de nuestro planeta a lo largo del tiempo geológico, por supuesto. El flujo del manto descubierto que está poco estudiado, pero bueno, existen otras anomalías inexplicables en la química del manto en todo el mundo. Los investigadores están esperando realizar un análisis en Chile y en algún momento expandir este método en todo el mundo porque es algo que nadie había pensado antes. Bueno, en caso de que quieras referencias podés saber más en la página nuestra, ¿no? Pero bueno, ya sabés, encontraron un canal subterráneo que comunica a las Islas Galápagos con las Islas Panamá.